¿Qué es la familia de la familia? ¿Qué es la familia de la familia? No caer en ese pago. Se lo vamos a contar. En principio compartimos las placas para decirles cuáles son los servicios que pueden llegar a aparecer en dólares. Así que usted tiene que observar el último corte de su tarjeta de crédito, el resumen, para saber cómo está pagando. Porque muchas veces se descuenta directamente el pago automático de la caja de ahorro del banco y no observamos cómo es el pago. Generalmente Netflix y Spotify son en dólares. Pero bueno, vamos por parte. ¿Cuáles son los servicios que pueden llegar en dólares? Netflix, que es una de las plataformas de mayor consumo en la Argentina. Spotify, que es esta plataforma de música que también es muy utilizada. Google One, no es tan utilizada, pero sí sabemos que hay muchas personas ligadas a la tecnología que hacen uso de esta aplicación. LinkedIn Premium, así que tener en cuenta también con esto para aquellas personas que hacen uso de esta aplicación para buscar trabajo. Por ejemplo, PlayStation Store, que ya es una aplicación más específica. Pero bueno, pueden haber personas que hagan uso de esta aplicación. Dropbox. Play Store. Atención, porque muchas compras que se hacen en Play Store de alguna aplicación paga, aparecen en dólares. Así que a tener en cuenta y hacer la multiplicación correcta. Pero tenga en cuenta esto. Y también App Store. Bueno, estas aplicaciones pueden y plataformas pueden aparecer en dólares. Para tener en cuenta, vamos por las dos que son más utilizadas. Netflix y Spotify. ¿Cuáles son los precios con el nuevo cepo al dólar? Repasamos. ¿Cómo van a quedar? El plan básico de Netflix, que no es lo que más se consume, pero bueno, es el plan básico. El precio que va a quedar es de 199 pesos el servicio. Más el impuesto país, que es un 8%, se le suma 15 pesos con 92 centavos. Más la retención de ganancias del 35%, hay que sumarle 69 pesos con 95. Por lo tanto, el plan básico va a quedar en 284 pesos con 57 centavos. El plan estándar, que suele ser el más consumido. El precio con este nuevo cepo, el precio con este nuevo cepo será de 319 pesos, más el impuesto país de 8% de 25 pesos con 52, más el impuesto de retención a las ganancias de 35%. Se le suma 11 pesos con 65 y el valor final a pagar será de 456 pesos con 17 centavos. Y el plan premium, que también es bastante consumido porque nos permite acceder a contenidos HD. El precio final, con los impuestos país y también de retención a las ganancias, es de 642 pesos con 07 centavos. El incremento es importante, sobre todo porque el premium no llegaba a 400 pesos. Así queda el servicio de Netflix. ¿Qué pasa con Spotify? El plan individual, que es para hacer solamente uso en un solo teléfono, el precio actual es de 139 pesos. Este precio no incluye IVA, tengan en cuenta esto. Más el impuesto país, 11 pesos con 12 centavos. Más las retenciones de ganancias, 48 pesos con 65. De esta forma, el plan individual queda en 198 pesos con 77 centavos. Casi 200 pesos. El plan dúo, que permite tener dos dispositivos para usar Spotify, 179 es el precio, 14,32 el impuesto país, 62,65 la retención de ganancias. Queda el servicio en 255 pesos con 97 centavos. Y el plan familiar, que también es bastante utilizado, tiene un total de 341 pesos con 77 centavos. Así queda esta aplicación, Netflix y Spotify. Bueno, esto es muy importante. ¿Cómo pagar servicios en pesos para no perder cupo de ahorro? Porque recordemos que todo lo que paguemos en dólares como servicio, se nos descuenta de nuestro cupo de ahorro que es de 200 dólares por mes. Por lo tanto, para no perder esto, para pagar Netflix, Spotify y Amazon Prime Video en pesos, hay que llamar a atención al cliente de la tarjeta de crédito que usted utiliza para poder pagar estos servicios y pedir que el pago se haga en pesos. Actualizar los datos, actualizar los datos de facturación si es necesario y luego comprobar en el resumen de tarjeta que el cambio se realizó. También se puede hacer el traspaso de cambio a moneda argentina, en el caso de Netflix, a través de la propia cuenta que usted puede disponer, utilizando el chat solicitando que el pago se realice en pesos. Bueno, ¿cuánto costará el dólar ahorro? Esto es importante porque hay mucha confusión. Habrá que hacer, como recién hicimos en estas dos plataformas, Netflix y Spotify, habrá que hacer la siguiente cuenta. La cotización del dólar minorista o el dólar oficial que nosotros a diario compartimos al cierre del noticiero. A eso le tenemos que sumar el 30% que corresponde al impuesto país. Y ahora, que este es el gran cambio, hay que sumarle el 35% de retención a cuenta del pago del impuesto a las ganancias. Más o menos el dólar oficial hoy está a 130 pesos, más o menos. Este es otro dato muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si me excedo en el cupo un mes? Supongamos que hagamos una compra superior a los 200 dólares con la tarjeta de crédito, supongamos, de 1.500 dólares. Bueno, cuando los gastos mensuales superen el cupo, se absorben automáticamente al de los meses subsiguientes. Ejemplo, si alguien gasta 3.000 dólares en un mes, su cupo es afectado por los próximos 15 meses. Por lo tanto, no va a poder seguir gastando en dólares o en moneda extranjera. Así que tenga en cuenta esta información. No es que hay un impedimento para poder comprar o gastar más de 200 dólares, pero nuestro cupo es ese y a partir del mes subsiguiente se va a descontar. Bueno, así están las cosas.